¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? De nuevo tu grandísimo amigo Shion. Pues ya comenzó formalmente Torneo de Fuego 5ª edición, la ronda de los 16avos o la ronda de 32 equipos. Pues lo ha inaugurado Crimgrill Veptis en contra de Dark War Elite, dos grandísimos equipos. Y a continuación lo que vamos a ver es el top 3 de los mejores ataques que han ocurrido en esta guerra. Recuerda que si quieres ver la transmisión de lo que fue en directo con el casteo completo de todos los ataques, aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace de mi página de Facebook en el cual ahí está todo el directo ya arriba de la página. El primer ataque, el top 3 de los mejores ataques de esta guerra fue definitivamente el de Furiano Khan. Y bueno, te explico, no es que venimos a castear el ataque de nuevo, sino venimos a observar y a tratar de reconocer todos los detalles que cada jugador utiliza en su estilo ataque. Estamos viendo un Warden Walk Pekka Zard. Otra vez los super magos se hacen presentes en Torneo de Fuego. Primer detalle, importante el tiempo que utiliza el jugador de Crimgrill Veptis para llevar al centinela en caminata a eliminar el ayuntamiento. Exactamente, si lo vemos en casteo como fue recorriendo el tiempo, ha tardado un minuto. Un minuto de tiempo de los tres minutos disponibles para atacar, para eliminar el ayuntamiento. Esto ya de entrada es un detalle importante, porque ha recortado el tiempo del ataque a solamente dos minutos para que sus tropas terrestres, en este caso el Pekka Zard, recorran la base y puedan concretar el pleno. Es el primer detalle, la paciencia que tiene que tener el jugador para poder no desesperarse y aguantar a que el centinela llegue hasta el ayuntamiento. Segundo detalle, el corte que ha hecho con el Rey Bárbaro y el Cuartel de Aserio por las tres, entre las dos y las tres de la base, con el objetivo de guiar a la gran cantidad de Pekkas y Super Magos junto con Reyna Arquera rumbo al centro de la base, fue extraordinaria. Eso fue muy bueno, el corte fue tremendamente sólido y como puedes ver ha conectado prácticamente a todos los Pekkas rumbo al centro de la base. Dos hechizos de salto, el detalle que él ha elegido, la lectura que ha hecho para poder atravesar la base, con dos hechizos de salto. Siguiente detalle, Valkirias. Ve las Valkirias que han salido del castillo del clan, del Cuartel de Aserio. Regularmente vemos Montapuercos en un ataque mixto, Jetties cuando traes, no sé, Blame. En esta ocasión las Valkirias llegan a hacer un buen tanqueo en el centro de la base y vean dónde se han metido. Tanquearon un poco, catapulta, pasaron por todo el centro y bueno, sirvió en distracción para que la Reyna Arquera pudiera llegar aquí donde está. Y ojo, el siguiente detalle es observar a la luchadora real que viene limpiando desde las 3 de la base aproximadamente. Ha llegado a las 6, ya no trae su habilidad y prácticamente la luchadora real va a cerrar el ataque. Una actuación extraordinaria que ha hecho la luchadora real para poder hacer este tremendo recorrido. Obviamente influye con el perfect timing que tú utilizas a la luchadora real. La luchadora real ha tumbado más de 10 defensas en esta base. Un recorrido extraordinario que ha hecho la luchadora real y ha tumbado, ahí está, la última defensa. En este caso era una torre bombardera. Muy buen ataque del Furiano Can. Son los detalles que pudimos observar. Seguramente se me fueron algunos. Pues importante en los comentarios del video. Déjame el detalle que, hey Sean, no viste esto. Bueno, seguimos aprendiendo todos juntos. Muchas gracias siempre por ver todos mis videos. Tenemos aquí lo que es el bracket inicial. Como te vengo comentando, prácticamente esto va iniciando apenas. Vamos arrancando. Es la primera guerra. Y bueno, antes de que termine este video yo te voy a decir quién ganó la guerra. Obviamente no te voy a adelantar y te voy a quitar la emoción. Pero bueno, el primer invitado, octavos de final ya está. Y te voy a comentar un poco más adelante quién es. Z-Cream Real Betis o Dark War Elite. ¡Vamos! Ojo, el siguiente ataque que vamos a ver es el top 2 de los mejores ataques en esta guerra que ha ocurrido acá en Tornado. Yes, you. Otro estilo de ejército. Un Queen Walk. La Lune. Lo que va a desarrollar. Hay que observar los detalles de nuevo. El dirigible. Ese dirigible, muy sólido. Prácticamente secciona todo el rumbo de las 9 de la base. El objetivo era la Torre Infernal y sacar el castillo del clan. Me queda claro. El objetivo era ese. Pero bueno, que se ha llevado una gran cantidad de defensas. Tan así que se tumbó hasta el sentinel en defensa. Fue muy, muy profundo. Ahora, segundo detalle. Hay que ver ya la abertura que ha hecho de la base rumbo a la catapulta. Porque por ahí hubo la caminata de la reina. La limpieza era muy buena. La caminata fue buena también. Es mucho más potente más adelante. Entonces vamos a ver en qué momento la caminata de la reina pone el rumbo de la luchadora real. Fue importante. Pero antes de eso quiero también que observes lo que va a hacer con el rey bárbaro. Es importante cómo va a guiar al rey bárbaro ahí. Ven dónde ha soltado al rey bárbaro. Es importante que lo veas, por favor. El rey bárbaro lo ha soltado entre las 9 y las 8. Y el rey bárbaro va a ir a tumbar el ayuntamiento. Es importante lo que ha hecho con la limpieza para llevar al rey bárbaro allá. Ahora, ahí está el rey bárbaro. Hay que dejarlo ahí un segundo. Quiero que observes lo que va a pasar con la reina arquera y la luchadora real por la parte de las 6 de la base. Es importante lo que va a ocurrir ahí. Ahí va. ¿Ha soltado al luchador real? La reina arquera está en el centro. No hay más super rompomuro. No hay hechizo de salto. La reina arquera no tiene cómo llegar a la defensa de Águila. Ojo. Va a soltar el 1 más 1. Trae un rayo y un terremoto. Ahí suelta el rayo y el terremoto para la torre infernal. Porque sabía Yeshu que la luchadora real difícilmente iba a poder llegar a esa torre infernal. Pero con su habilidad ha llegado. Lo ha hecho fenomenal realmente. Y bueno, aquí la gran sorpresa fue que la luchadora real llegó hasta la defensa de Águila. Al trascongelar el rey bárbaro en defensa. Esto fue extraordinario. Bueno, aquí es cuando yo... Me entra la incógnita, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Yeshu, y como muchos jugadores en esta situación, si realmente él pensaba que la luchadora real iba a salir triunfante del rey bárbaro o que iba a quedar ahí. Por eso, prender la habilidad desde antes, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha hecho es un muy buen empuje. La reina entró, defendió. Llegaron la defensa de Águila. Y el fly, pues fue mucho más cómodo de cómo hubiera quedado si hubiera quedado la defensa de Águila en el centro de la base. Entonces, no creo que hubiera hecho la diferencia la defensa de Águila en el centro. Creo yo, con la gran cantidad de globos, centinela y demás, hubiera podido llegar a tumbar la defensa de Águila sin ningún problema. Realmente, también otro ataque lleno de detalles. A observar, a aprender, a comentarles a todos aquellos jugadores que están rumbo a ser profesionales en Clash of Clans. Y que vienen agarrando el sabor y el ritmo a esto. Pues aquí está otro ataque lleno de cosas que aprender. Estamos muy cerca de decirte ya quién ganó esta guerra y quién es el primer invitado a los octavos de final. Recuerda que todo Tornado de Fuego es the best of one. Quiere decir que quien gana la guerra avanza a la siguiente ronda. En este caso, octavos de final. Y quien pierde la guerra, lamentablemente, sale de Tornado de Fuego. Solamente una oportunidad para cada equipo. Bueno, prepárate. De verdad, lo que vas a ver a continuación es algo extraordinario. El mejor ataque de la guerra. Toma nota. Y estoy seguro que este video lo vas a ver varias veces. Porque con una sola pasada no alcanzas a reconocer todos los detalles que va a utilizar I Never Triple en su estilo ataque. Suicide Heroes, la luna. Ojo. Dos esqueletos al centro. Primera invisibilidad. El objetivo es eliminar Castillo del Clan. Segunda invisibilidad. Ve cómo utiliza el terremoto. Dañando Castillo del Clan. Dañando Torre Infernal y Catapulta. Castillo del Clan, adiós. Este es el primer detalle. Segundo detalle. Luchadora real. Te lo estás imaginando. Claro. La luchadora real va a ir a eliminar la Torre Infernal. Con el uno más uno. Ya utilizó terremoto. Ojo. Ahí va. ¿Estás viendo eso? Hechizo de invisibilidad. El tercero. Para guiar la habilidad de la luchadora real hacia la Torre Infernal. Y con el rayo le da el golpe de gracia a la Torre Infernal de objetivo único. Ya está. Analízalo tú. Yo no voy a hacer más comentarios porque el próximo detalle está a punto de suceder. No le pierdas la vista a la reina arquera. Y es que pareciera que lleva sanadoras invisibles. Si yo te digo que la reina arquera va a llegar a tumbar el ayuntamiento, ¿me lo crees? No creo. Yo también hubiera dicho que no. Bueno. La reina arquera no nada más va a llegar a tumbar el ayuntamiento. Sino ya tumbó la ballesta. Torre Infernal. Otra ballesta más. Y el ayuntamiento. Realmente esto es una caminata de la reina invisible. Es broma, por supuesto. Realmente el Suicide Queen que hace es extraordinario. Se tuvo que apoyar con dos hechizos de congelación. Ahí va el primero. Y ojo aquí. El perfect timing. La última flecha fue el ayuntamiento porque la próxima ya iba a ir hacia los esqueletos. Extraordinario. Extraordinario. Lo que hace Inver Triple. Aquí no acaba esto. Aquí no acaba. El fly comienza. Espérame. Ojo que le quedan tres hechizos de murciélagos. Y vea dónde los va a tirar. Aquí viene el cierre del ataque que me ha hecho dar vueltas. Tres murciélagos. Tres hechizos de murciélagos. Arriba de la catapulta. Suficientes para eliminarla. No había una defensa de salpicadura que le pudiera hacer daño. El rango de la catapulta no está en su propio radio. Sino es más amplio. Es por eso que los murciélagos la tumban sin ningún problema. Siguen avanzando y apoyando. El objetivo de los murciélagos era claro. Solamente tumbar catapulta y ya está. Y aún así siguen avanzando. Se van a enfrentar con Torre de Magos. Claro, ahí van a caer. Creo ni llegan. Pero ve la cantidad de globos que le han sobrado. Es un fly tremendamente cómodo para el jugador I Never Triple. Por la gran cantidad de detalles. La ejecución, la logística, la lectura. En el análisis que ha hecho para poder atacar y reventar esta base. Mis respetos para este mejor ataque que ha ocurrido en la primera guerra. De Tornado de Fuego, quinta edición. Bestio. Marcador final. Lo ha ganado. Creamy Sports. A nada. A una estrella de conectar guerra perfecta. Y cuidado, que han hecho guerra perfecta en defensa. Ante Dark War Helios. Espero te haya gustado el video. Voy a tratar de hacer un video después de cada guerra. Es complicado. Voy a tratar de hacerlo. Ya comencé con el pie derecho. Y así quiero seguir. Recuerda que si quieres ver toda la transmisión como ocurrió. Abajo está en la descripción mi página de Facebook. Para que puedas ver absolutamente todo el casteo de la guerra. Viva Clash of Clans. Este año va a ser muy importante. ¡Fuego! Welcome to my stream. We are here and... Fuertísima la guerra. Fuertísima. ¡Fuego! ¡Sensivo! ¡Llegó la guerra a la semifinal! ¡Septifinales! 200 espectadores te decimos tu plena. Queda en nuestros corazones. ¡Se prendió el chat! ¡Esto fue una transmisión más de tu gran amigo Xion! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!